En un perretón viejito no tenía fortino Traía un cajón de madera por el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar quien detenga su camino En una casa muy rica de la ancienda La Rosita Por ti no tocó la puerta le respondieron ahorita Pa' después aparecer una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver al carretonero Aquí no damos limosdes ni queremos por los ceros Mal vale que se retire y no vuelva al costero De pronto se te olvidó que fui tu esposo primero No dejaste por otro hombre que tiene mucho dinero Aquí muerto traigo a ti no le dijo el carretonero Salto su piso a la escuadra del borrón que ella extraía Antes de morir a mi hija le dijo que te encontraría Solamente que no supo que después te mataría Y disparó seis balazos al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero para que te entierre ahora Mi joya trae su vapor solo faltas traidoras A mi que me echen pa'l monte hablo con mucha tristeza Al abrazar ese de su hijo se aferraba con firmeza Después levantó su brazo y se disparó en la cabeza ¡Gracias!